Ok gente, tengo al mini luchador llamado Rattor en mi propia cuenta, lo subí hasta MK212 Cosas interesantes antes de probarlo, la habilidad dice que se recarga en 30 segundos Yo creo que esto es algo visual, un fallo, pero vamos a ver que tanto dura la recarga Va a tener dos saltos y el alcance del arma incorporada Cuando tú caes, puedes caer, hace una explosión, hace un poco de daño Eso tiene un alcance de 100 metros También el arma incorporada que tiene 100 metros Interesantes esos aspectos porque es un robot de corta distancia Va a luchar de corta porque esa es su habilidad Ahora, va a tener también un escudo reflector que le va a permitir bloquear 70% del daño No sé cuánto tiempo va a durar el escudo después del salto, eso es un detallazo Porque si dura mucho, lo más probable es que cuando le den balance, eso lo quiten Y daño que se devuelve, 20% O sea, la persona que te causa daño a ti va a recibir 20% Interesantes estas dos cosas Lo voy a probar con las armas nuevas que tienen un alcance de 350 metros Y un tiempo de recarga aquí según de 12 segundos Yo les digo según porque últimamente he visto que fallan mucho con los números Algo visual se equivocan allí Vamos a probar todo esto para ver cómo se siente Y yo creo que acá lo interesante es que cuando tenga el escudo activo voy a tener rompescudos Así que quizás pueda destruir muy fácil a los que tengan escudo a EGIS Eso sería lo más interesante de este drone nuevo Aquí dice que reduce la cantidad de daños grises que sufre el robot Otra parte interesante porque voy a poder tanquear Pero el rompescudo es lo que a mí más me llama la atención Le voy a colocar esto que está acá Y el piloto le coloqué estas habilidades Si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like Y suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo Bueno gente voy a probar a este nuevo mini luchador Y algo que noto es la velocidad que tiene Mira la velocidad que tiene Está un poquito crazy ese aspecto Lo noto como que con bastante velocidad Ahora mira esto es el salto que él tiene Y traspaso escudo con el salto Pero eso es por el drone Eso es como para que lo tengas en mente Por si te consigues a alguien de estos Y tiene uno de estos robots Tengas allí en mente que te puede traspasar escudo Si tu robot depende de un escudo Y bueno aquí creo que lo matamos ya Quedo con el escudo unos segundos Mira unos segundos quedo con el escudo Así que está interesante Ese aspecto está interesante Quedo con el escudo Así que voy a poder traspasar escudo Incluso cayéndome Voy a tener esa habilidad Incluso en el suelo Ok Las armas si las noto un poquito fuertes Pero nada así del otro mundo Tendría que recibir yo el daño Para ver que tanto Pero las noto como normales Como un daño normal No te mata de una vez Me refiero a eso Alguien se cayó Alguien nos regaló el robot allá Y el alcance es de 350 metros Si, 350 metros Es un arma de corta distancia En pocas palabras No es nada chetada Mira fíjate que este Fendrick Sigue dando pelea Y le descargué toda la munición Son aspectos Que son interesantes De analizar Y de ver Para que nosotros podamos Aquí Vamos a matar este hijo de su madre Que vino especialmente a matarme Creo Ok ¿Qué pasó? Pues no No es que es muy machito Pues A ver Tu casa Ok Y la habilidad Tiene bastantísimos segundos Por lo que veo Pensé que iba a estar chetado Bueno Por el momento Se nota Bastante Bastante Bien En ese aspecto ¿No? Vamos a ver El escudo a X Lo tumba normal ¿No? Lo tumba bien Lo veo bien No No se siente así Sumamente roto Pero si se siente Bastante Bastante bien Déjame ver Si puedo seguir Matando aquí Claro Me salen a esta hora Estos equipos O sea Te voy a ser sincero Estos equipos son Complicados De De no ganarles ¿No? Porque son equipos Que no No salen Ni de su casa Entonces Queda difícil No se si me explico No es que Tu digas Joder Esto está chetadísimo Pero mira Puro camper Loco Estoy matando Puro camper Ok Aquí si viene un No pensé que había un Chen low Pero no Pero mira Que no es que Tengo un daño O sea No es como La damper Y estas armas Sin sentido Que salieron antes ¿No? Que estaban chetadísimas En su momento Te hacían instan kill Una vez Pero El robot Si lo siento Bastante fuerte No te voy a mentir Si lo siento Bastante fuerte En cuestión De aguante ¿No? Habría que ver Bien De qué nivel Son estos enemigos Bro Porque siento Que estoy haciendo Un Desbaraz Una vaina Aquí Un abuso Pero no sé Qué nivel Son estos manes Entonces no sé Ni qué decir Porque no lo están sintiendo Muy fuerte Pero no me han salido Meta Vamos a ver Este titán Qué tanto aguanta No Yo creo que Es que son De bajito nivel Estos manes Eso es todo Lo que puedo decir Yo Son de bajo nivel Creo yo Obviamente Que está nuevo Y obviamente Que aguanta Pero Si siento Que está Como que No como un curry Esto Y lo que sí noto Que ustedes Pueden notar También Supongo Es que la nave Recarga Muy 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 fácil Las Las vainas Estas De soporte ¿No? Creo que es lo único Que sí noto Que sucede ¿No? Pero bueno Ustedes dirán En los comentarios Cómo lo ven Porque ya Esto Depende ¿No? Yo la veo Como fuerte Esa opción ¿No? Esta opción La veo Como fuerte Frágil No es Frágil No es ¡Ay! Puedo caer Loco Qué bien No me he dado cuenta De ese pequeño detalle Que podía caer Ok Parecía como que Si nadie me hiciera daño Pero Yo creo que Es porque Me he echado Varias naves ¿No? O sea Creo que Uno de los dilemas Es que me he echado Muchísimas naves A balón Y ustedes saben Que esa vaina De repente Hace Que tú no tengas Que tú no recibas daño ¿No? Creo que es eso Más que todo Pero no estoy seguro Realmente Me parece extraño La forma en que aguanto ¿No? Pero creo que es eso Me he echado Como cuántas naves Bastantes Creo Creo que bastantes Entonces Esa es como La diferencia ¿No? Vamos a ver Si podemos ir Por otro lado Porque todos Estos males Me quieren matar Y yo no les he hecho Nada Para ser sinceros Vamos a ver Si caigo aquí Y no me matan Estos males Fíjate que ellos Tienen allá Cómo ir por balizas Y todo este pedo Pero sigue Dependiente De mí Loco Yo quiero ir por balizas Nada más Y como que no perder ¿No? Déjame ver Si puedo Ayudar a mi equipo Aquí Ok El titán tiene Mira Es que me Me disparan A mí los manes Pero yo creo Que fue que El Avalon Se volvió loca Mira Otra Avalon Entonces Me dio Muchísima Resistencia Creo que es eso Para ser sincero Porque mira El daño que hago No es que está Chetado Ni nada Por el estilo Diría que es un daño Normal Mira Creo que es un daño Que pues No pasa Como que si fuese Algo sumamente Roto O algo así ¿No? Déjame ver Si puedo saltar E ir por balizas O sea Que puedo saltar Aquí No sé Déjame ir ¿Qué tan lejos Puedo saltar? El sato Si lo veo Como tú puedes Maniobrar Si lo veo Como un poco Flojo Lo voy a ser sincero No creo que vamos a perder Creo que mi equipo No fue más por balizas Ya me dice Si se va a echar Para acá No No se echó para acá Pensé que se iba a echar Pero no Listo Se acabó Creo que se sintió Normal Yo les voy a ser sincero No lo sentí así Chetado Ni nada Por el estilo Nada así Loco Nada 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 loco No lo sentí Nada loco Es más Ese titán Si lo sentí Loco Ese que me estaba Disparando atrás Como me hizo daño Pero bueno Vamos a dejarlo Ahí A ver si puedo Ah Que es esto Loco No se si es que estaba Lariado yo O lo sentí mal Porque estaba mal El titán Picarón Titán Jodiendo a mi equipo No Ok Vamos a ver si puedo Destruir a estos manes Aquí va a venir Me interesaría Que este man Choque aquí Y se mate Si me gustaría eso Y déjame ver Si puedo Saltar Encima de esto Aquí Y darle Por encima Del techo Si Bueno Por el techo No Encima de la cabeza Que donde no tiene escudo Eso fue lo que quise decir A ver bro Está bien Yo también me sé Mis trucos Bro Mira mami Quédate aquí Encima Pero veo que no Tampoco te hago daño Bro No sé que tienen Estos manes Que no reciben Daño Y mi equipo No va por balizas No mames Bueno Ya perdimos Ya no hay No hay forma De ganar esto Alguna Para poder Dar la vuelta Pero El robot Estuvo muy chido Yo que les digo Lo sentí Que el problema Van a ser las armas Porque activas muchas veces Fíjate No es mentira Activas muchas veces La balón En este caso Y te da muchísima Resistencia Si te pones a ver Es brutal Es como que volvimos Antes del balance De las naves De soporte Como llenarlas Pero del resto El titán en sí Yo creo que te lo pueden matar Muy fácil Sin estas armas El robot Perdón El mini luchador Es que digo El mini luchador Y piensa que es un titán Déjame tu opinión En los comentarios Como lo vistes Y bueno Saquemos cuentas Luego con otras armas A ver como aguanta